El Consejo de la Judicatura convocó a un nuevo concurso de méritos y oposición para acceder a uno de los 700 cupos de formación inicial para jueces de unidad judicial, tribunal penal, tribunales contenciosos y de cortes provinciales. En rueda de prensa realizada en Guayaquil, el presidente Gustavo Yalc invitó a los abogados a participar en este proceso y explicó que quienes ganen el concurso obtendrán una beca en la Escuela de la Función Judicial. El monto global de la beca incluirá los gastos de formación, capacitación, instalación y además un valor de manutención mensual de 1.500 dólares para el estudiante becario. La convocatoria se realiza por zonas. En la 1 cuya sede esquito pueden postularse los aspirantes de Pichincha, Carchi, Esmeraldas, Inbabura, Manaví, Santo Domingo, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Cotopaxi. Aquí hay 244 cupos. En la zona 2, con sede en Guayaquil, pueden concursar abogados de Guayas, El Oro, Los Ríos, Galápagos, Santa Elena y Bolívar. Aquí hay 338 cupos. En la zona 3, que está en Cuenca, pueden participar de Azuay, Cañar, Chimborazo, Tunguragua, Loja, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Existen 118 cupos. Los interesados deben ingresar a la página www.funcionjudicial.gov.es en el enlace Concurso. Cupos de formación inicial para la carrera judicial jurisdiccional. Deben adjuntar en formato PDF los siguientes documentos. Declaración juramentada, título de tercer nivel, impreso del Cenecit, relación motivada, dirección electrónica para notificaciones. Tras la fase de postulación, viene la publicación del listado de aspirantes e inicia la impugnación ciudadana. La tercera etapa es la de calificación de méritos, evaluada con 15 puntos. La cuarta de oposición, calificada sobre 85 puntos. La nota mínima que deben obtener los concursantes es de 70 sobre 100 puntos. Los adecuados procesos de selección dan mayor peso, como debe ser, a la oposición, es decir, a los exámenes. Suman puntos quienes tienen títulos, PhD, maestrías, etcétera. Son muy importantes, son 15 puntos, pero a la hora de la examinación lo que pesa es el conocimiento real. El concurso concluye con la fase de aprobación y la selección de los 700 mejor puntuados, quienes iniciarán su preparación en enero de 2015. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.